Y nuestra primera auditora es la doctora Elizabeth Silvestre Espinosa, directora científica de Cenami. Ella va a tratar el tema, aplausos. Ella va a tratar el tema, avances en investigación científica en clima, variabilidad climática y cambio climático. Me presenta a Cenami, la grande autora. Muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Y en principio debo agradecer a los organizadores de ESI por organizar este evento. Y haber dado la oportunidad a Cenami de poder presentar los avances en ciencias de la atmósfera que venimos realizando en la institución. Y al mismo tiempo decirles que me siento complacida de estar en un auditorio con mentes bastante curiosas, ávidas de conocimiento. Y contarles un secreto, que siempre he tenido miedo de venir a la UMI. No soy estudiante de la UMI. Es una de las universidades que tiene bastante prestigio y por eso es un placer estar aquí. Compartiendo con ustedes un poco de lo que hemos venido realizando en ciencias. Es el título bastante amplio, avances de investigación científica en clima, variabilidad climática y cambio climático. Esto puede ser un tanto no comprensible, pero era necesario mencionar en vista de que nosotros estamos en una situación actual, o estuvimos ya desde hace mucho tiempo, en una situación en la que el clima es realmente parte de todas las actividades que realiza el ser humano. La siguiente, por favor. Vamos a comenzar con una... ¿Quién es una anterior? ¿Qué pasaste? Ok, perdimos una de las transparencias. No hay problema. Comenzamos con esto. Primero comenzar a definir un poquito algunos conceptos esenciales. A veces nosotros tenemos confusión en decir, el clima está cambiando, o el clima hoy día está frío. Entonces, para aclarar los conceptos, cuando hablamos de clima, hablamos en términos generales de la condición atmosférica que caracteriza a una región, tanto en espacio, por un periodo de tiempo mayor a 15 días. Eso significa que cuando nosotros digamos que el día de hoy está caliente, no hablamos de clima, hablamos de tiempo. El clima es por un periodo mayor de 15 días. Pero en términos de ciencia, este significado de clima también ha venido evolucionando. Ya no es un estado estático, parado, representativo solamente de una región. Dale un clic, por favor. Sino que el clima ahora es, considera la evolución en el entorno del sistema, tierra, atmósfera, hidrósfera, que varían lentamente. Eso significa, y nosotros lo percibimos a través del tiempo, que, pues el año pasado, si estábamos en este mismo mes, en esta misma época, las temperaturas no eran las mismas, las condiciones de humedad no eran las mismas. Entonces, significa que el clima, a pesar de representar una condición relativamente media, ella está cambiando lentamente a través del tiempo. La siguiente pregunta. Se introducen dos conceptos más relacionados con nuestro título, variabilidad climática y cambio climático. La variabilidad climática es exactamente aquello que acabamos de mencionar, aquellos cambios naturales que vienen ocurriendo en el sistema hidrósfera, atmósfera y la superficie de suero, el producto de esa interacción. Es decir, todos aquellos cambios que nosotros vemos todos los días, de que no despertamos a las 7 de la mañana con la misma temperatura, de que a las 12 del día no tenemos la misma humedad, es la variabilidad climática. Y esto se expresa, pues, durante todo el tiempo. ¿Y qué es el cambio climático? El cambio climático son esos cambios que se generan en el sistema tierra-atmósfera, pero para periodos completamente largos, mayores de 30 años. No podemos hablar de la existencia de cambios climáticos si no hemos hecho una evaluación de cualquier variable, sea meteorológica, sea climática o sea inclusive social, si nosotros no hacemos ese análisis considerando un periodo mayor de 30 años. En ese contexto, dentro del concepto de cambio climático, que ya involucra la variación de 30 años, se introduce la variabilidad climática, se introduce el clima y se introduce el tiempo. Entonces nosotros podemos hablar de cambio climático llevando en consideración aquellas otras definiciones. La siguiente, localicémonos un poquito en el Perú y nosotros estamos en un país realmente con una diversidad, con un país completamente diverso y altamente vulnerable. Nosotros tenemos alrededor de 27 tipos de clima de los 32 que existen en el mundo. Nosotros estamos con una alta variabilidad topográfica. Si ustedes se dan cuenta, salimos de la playa, aquí en Lima, nos vamos hasta Chocica, no nos hemos desplazado ni 50 kilómetros, ya tenemos aproximadamente 3 o 4 tipos de clima. Lo tenemos solo en la costa, pero en Chocica ya estamos con sol. Entonces eso hace, es producto de la variabilidad topográfica y obviamente es uno de los factores que determina esta alta diversidad climática. Por otro lado, estos tipos de climas diferentes, pues han creado o han ocasionado la formación de una alta diversidad biológica en el país. La siguiente, y por lo tanto también viendo en el Perú, debido a esta diversidad topográfica, a esta alta vulnerabilidad, a esta diversidad climática, nosotros estamos localizados en un país estratégicamente complejo. Nosotros tenemos la mayor cantidad de la población localizada en la costa y la menor cantidad de agua para esta población en la misma costa. Y toda la cantidad de agua disponible para consumo humano está en la región oriental. Ese es el grande reto de la ciencia de la atmósfera. ¿Qué vamos a hacer para satisfacer a toda esa población que aproximadamente el 53%, ahora estamos en un porcentaje un poquito mayor, necesita de este recurso libre? El reto es para esta ciencia. Ese es nuestro país. Estamos localizados en ese contexto. Alta diversidad climática y un país estratégicamente localizado al revés. Mayor población donde hay menos agua y menor población donde hay más agua. En ese sentido, ¿qué hace el cenami? ¿Cuál es la función del cenami en el Perú? Dale clic nada más, por favor. El cenami trabaja bajo cuatro áreas, tratando de representar este sistema de interacción, atmósfera y superficie entre el ser humano. Trabaja en cuatro áreas principales. La meteorología, la hidrología, agrometorología y la parte ambiental. Son aspectos que causan impactos directamente en las actividades del ser humano. La meteorología es la que acompaña el proceso continuo de las actividades y su interacción con la variación del tiempo. Es decir, consideramos el tiempo hasta llegar a una escala de clima. Una escala de clima que va de los 15 días hasta los años. En la hidrología nosotros hacemos un seguimiento continuo y un monitoreo de lo que es el recurso hídrico proveniente principalmente de los ríos y cuencas geográficas. En la parte de agrometorología nosotros estamos en un país donde nuestra economía depende aproximadamente del 80% de la agricultura. Por lo tanto, debemos saber lidar con aquellos impactos que el clima causa en los niveles de producción de los cultivos. Y ambiente, obviamente, nosotros estamos localizados en una ciudad. Lima está localizada en el mundo entre las cinco ciudades más contaminadas. Entonces, nosotros tenemos niveles altos de contaminación y estamos en una región altamente contaminada. En ese sentido, la función de Senami es realizar un monitoreo, es decir, informar a la comunidad constantemente de qué es lo que está pasando con el clima, hacer los pronósticos para fines de prevención en los aspectos de tiempo, clima y cambio climático, a escalas locales, regionales y a nivel nacional. Por lo tanto, Senami es una entidad, es una institución científica y operacional porque realiza investigación y también da a conocer de manera continua durante las 24 horas del día la información que viene generada. En aspectos de monitoreo, la siguiente, por favor. Bueno, solo mostrarles a ustedes, bueno, Senami está organizada en todo el Perú en 13 direcciones regionales, en las cuales tenemos alrededor de 790 estaciones meteorológicas que están monitoreando constantemente el tiempo, para después, obviamente, dar los resultados en clima y cambio climático. Tenemos estas estaciones funcionando ya aproximadamente desde hace 45 años en el Perú. La siguiente, por favor. Esta es una muestra solamente para compartir con ustedes las últimas estaciones, que son estaciones de punta, son estaciones automáticas. Ellas funcionan sin la ayuda de un, digamos, de un observador. Transmiten la información a través de los satélites para llegar a nuestra base de datos. Y esta fue instalada en noviembre del año pasado en el Glaciar La Suntay, en Endevado o Itapayana. Pero actualmente está funcionando de manera correcta y ya estamos monitoreando los glaciares. La otra, la siguiente, por favor. Esta es otra estación también instalada hace un mes y medio en el Nevado, que hizo que pina en Cusco, igual con la misma función de monitorar los glaciares. Y para mencionarles que nosotros somos uno de los cuatro países más importantes en el mundo donde el 23% de los glaciares tropicales están en nuestro país. Y los glaciares son, pues, la fuente de los recursos hídricos en nuestro caso y merece un monitoreo. En ese sentido, las funciones principales de CENAMI están voltadas para elaborar, digamos, medidas o ayudar a elaborar la elaboración de medidas para prevención, preservación, conservación, adaptación y mitigación. Y todas en sus escalas de tiempo respectivas. Hemos hablado de tiempo, de clima, de cambio climático, de variabilidad climática. CENAMI da pronósticos diarios con una proyección máxima de tres días, resaltando eventos extremos, y a eso nosotros le llamamos pronósticos a corto plazo, que sirven precisamente para situaciones de prevención. Para casos de preservación y conservación, elaboramos los pronósticos climáticos con una anterioridad de tres meses, hasta años, máximo de diez años, y a esto, pues, se le llama pronósticos a mediano plazo, para fines, como lo mencioné, de preservación y conservación. Estamos en una situación, perdón, actual, en la que no debemos dejar de mencionar el cambio climático, y para eso el CENAMI también realiza las proyecciones de los escenarios climáticos, proyecciones mayores de treinta años para fines de planificación, y con la finalidad de que la población elabore sus estrategias de mitigación y adaptación. La siguiente, por favor. ¿Cómo nosotros podemos resumir? Dale clic nada más. ¿Cómo podemos resumir nosotros lo que hace la ciencia de la atmósfera en CENAMI? Tenemos cinco aspectos principales. El monitoreo, obviamente sí tenemos que contar con una red de estaciones, que deben estar estratégicamente localizadas, considerando que tenemos 27 tipos de climas en el Perú. Tenemos que hacer estudios para entender qué es lo que está pasando, qué es lo que esa información nos está proporcionando. Tenemos que hacer investigación para entender cada uno de los procesos propios de cada uno de los climas en el estudio. Tenemos que hacer los pronósticos, las proyecciones y tenemos que difundir. Todo esto, obviamente, se traslada a cosas más concretas, como cuando hacemos el monitoreo, pues es instalar una red de estaciones meteorológicas para estos fines. Cuando hacemos los estudios, tiene que ser proveniente de un banco de datos generado de esta red de estaciones, y obviamente para investigación requiere de una formación profesional. En este caso, la formación del meteorólogo es una formación integral, multidisciplinaria. El meteorólogo debe entender de ciencias sociales, de ciencias físicas, de matemáticas, debe entender inclusive de economía para poder aplicar aquellos resultados dentro de las actividades humanas. Y obviamente los pronósticos es un proceso de capacitación profesional continuo. Decía la Organización Meteorológica Mundial que un meteorólogo no podía hacer pronósticos si no vivía en el lugar mínimo cinco años. Y realmente es una exigencia. No podemos conocer la variabilidad climática ni el estado del tiempo de un determinado lugar si yo no conozco las costumbres, la geografía, el nivel de productividad, etc., de un determinado lugar. Y obviamente la difusión. Y todo esto, para ustedes, obviamente debe llegar a la población. Dale clics, por favor. Llega en boletines, estudios, publicaciones científicas, que esa es la meta próxima de Cenami, las alertas y notas de prensa que deben ser acompañadas continuamente y que nosotros lo emitimos, como mencioné, 24 horas a la hora. La siguiente, por favor. Había mencionado que nosotros debemos hablar ahora en avances de ciencias, en avances de ciencias de investigación científica, en ciencia de la atmósfera, considerando el cambio climático. Existen, sí, muchos investigadores que no creen en la existencia del cambio climático. El cambio climático no es un fenómeno. El cambio climático es un proceso resultado de un periodo de años bastante largo. Una de las maneras objetivas de decir que sí estamos en un proceso de cambio climático es precisamente el retroceso glacial. Y para eso no necesitamos ser científicos, lo hemos visto en todas las noticias y nosotros nos hemos dedicado a probar que esas noticias son reales. Este es, por ejemplo, el caso de la cuenca del Rima, que en Guantaro se ha hecho un monitoreo del nevado Guaitapallana con imágenes de satélite Landsat y hemos comprobado que sí ha habido un retroceso desde 1970 a 2080 de aproximadamente 70% de la masa glacial. Esto es obvio, esto no lo podemos negar. Estamos en un proceso de cambio climático. Lo mismo ustedes, la siguiente, por favor, han escuchado hablar, la siguiente, han escuchado hablar en la cuenca de Santa, obviamente la corvillera blanca, desde el año 70 hasta el 2006, un retroceso de aproximadamente 50% de masa glacial. ¿A qué se debe esto? Precisamente al cambio climático, que en términos generales podemos decir que el cambio climático es el incremento de la temperatura media global de la troposfera. Y esta se da, pues esa temperatura media afecta principalmente las regiones altas y como consecuencia viene el retroceso de ocasión. La siguiente, por favor. Aquí solamente para mostrarles una secuencia, dale clics nada más, una secuencia de cómo ha habido un retroceso glacial en el nevado y en Amareí, en el norte. Dale clics, por favor. Si ustedes acompañan a la transparencia inferior, pueden ver que en el año 1981, hasta donde llegaba y hasta el 2006, en qué situación estamos en el glaciar. Esto es objetivo, esto es medido a través de imágenes de satélite y lo que ustedes han escuchado en las noticias está debidamente comprobado. Por lo tanto, sería pues contradictorio decir que no estamos en un proceso de cambio climático. La siguiente, por favor. En ese contexto es necesario también estudiar el cambio climático desde un punto de vista científico. Y hay dos condiciones básicas necesarias para hacer ciencia. La ciencia se basa en dos conceptos, el conocimiento y el entendimiento. No podemos hacer ciencia si no incluimos esos dos conceptos. El conocimiento está relacionado con conocer los impactos, con resolver las incógnitas inmediatas, con discriminar cuáles son los problemas que nos afectan. Y a eso nosotros le llamamos la investigación científica aplicada. Y esto está aplicado a cualquiera de las áreas. En todas las áreas que nosotros estudiamos tenemos problemas, tenemos retos, tenemos desafíos y requieren soluciones inmediatas. Esa es la necesidad actual en realidad en nuestro país. Y eso se da con el conocimiento. No necesitamos ir más profundamente, más profundo a qué conocer, a qué estar informados. El otro aspecto de la ciencia es el entendimiento. Esta es una ciencia básica, una investigación científica básica, en la que sí exige el proceso de entender las relaciones, los efectos, las causas, el comportamiento de algún proceso que me haya causado un reto, un desafío, o que sea un problema en el área que yo trabajo. En este caso, focalizado a cambio climático, para nosotros obviamente es muy simple decir, ok, si se incrementa la temperatura en 2 grados, ¿qué le va a pasar al agricultor que tiene papas? ¿O qué le va a pasar a los transportistas si la humedad se incrementa, llega al 100% en Lima? ¿Voy a poder llegar a la hora, a la universidad con ese tipo de humedad? Eso es conocer. ¿Y por qué habrá ocurrido esa alta humedad en la región de Lima? Eso es entender. Y ambas ciencias, la investigación científica como investigación básica, se relacionan una soporta a la otra. En el contexto de cambio climático es necesario realizar esta ciencia para los fines que ya la institución viene realizando. Debemos soportar todos los productos operacionales que genera la institución para preservación, conservación, y actualmente para fines de mitigación y adaptación que es una necesidad urgente e inherente en nuestro país. Ya se habla de adaptación en dos escalas de tiempo. La adaptación al cambio climático pensando en aquella respuesta mayor de 30 años y la adaptación espontánea, aquella que ustedes vienen acompañando día a día y a la que se vienen adaptando cuando se presentan los eventos extremos. También estamos hablando de un proceso de adaptación. La siguiente, por favor. Y en ese proceso, ¿qué es lo que se está haciendo en Senami para poder dar el aporte o el soporte para que nosotros tengamos una calidad de vida, calidad de vida humana respecto a las ciencias de la atmósfera? En Senami, pues, estamos en un proceso, digamos, bajo el método científico que la podemos resumir en tres aspectos. Una es entender el clima presente, que se llama caracterización climática. La siguiente es entender cómo ha evolucionado el clima a través del tiempo, desde hace 30, 40 años atrás hasta el presente, que se llama análisis de tendencias, para después hacer una proyección hacia el futuro. Si quiero en tiempo o en clima o en cambio climático, y nosotros le llamamos los escenarios futuros. El trabajo de Senami no acaba en esos tres aspectos. El trabajo acaba en integración con la sociedad. Después de haber definido estos tres puntos principales, debemos definir los impactos, los problemas en los diferentes sectores, porque pueden estar seguros que el clima tiene una influencia en cualquier actividad que realice el ser humano. El siguiente paso es definir aquellos problemas en los diferentes sectores, encontrar aquellas relaciones, definir los impactos para elaborar estrategias de solución. ¿Qué es lo que se requiere y en qué ha avanzado las ciencias de la atmósfera hasta la fecha para poder cumplir ese objetivo? Pues necesitamos de datos e información. Si antiguamente nosotros nos basábamos en observaciones meteorológicas de un observador que tenía que estar en la estación las 24 horas del día mandándonos la información, pues ahora tenemos estaciones automáticas que ahora a través de los satélites nos envían la información. Y más aún, tenemos satélites meteorológicos que ya nos envían la información a escalas espaciales muy altas. Entonces ya tenemos que comenzar a desarrollar metodologías y tecnologías para poder procesar la información de los satélites. Y además, en medio de todo este proceso, proyectarse hacia el futuro, obviamente involucra introducir un modelo numérico. Hablar de un modelo numérico no es lo mismo que hablar de una simulación numérica. Nosotros aplicamos el modelo numérico, yo creo que todos estamos, digamos, hablando el mismo lenguaje, cuando hablamos del modelo numérico, yo tengo que hacer una progresión con respecto al tiempo. Cuando hago una simulación, es un estado estático en el tiempo definido. En el modelo, la variación respecto al tiempo. Y eso tiene que ser procesado, obviamente en un sistema computacional, porque esto tiene un costo computacional de procesar cantidades de información abruptas provenientes de estaciones, de satélites y de observaciones para generar resultados. Y obviamente, todo esto involucra el trabajo en conjunto con instituciones para fortalecimiento de capacidades y no podemos hacer ciencia si no tenemos una integración nacional e internacional, porque nosotros no estamos comenzando de cero. A nivel internacional, las ciencias de la atmósfera han evolucionado tanto que debemos compartir ese conocimiento. La siguiente, por favor. La siguiente. Solo para resumir los tres aspectos que mencioné, debemos entender el clima presente y esto es una representación del clima actual. Estos son los mapas que representan cómo es que se comportan nuestras precipitaciones y nuestras temperaturas en el Perú. La siguiente, por favor. Esto es para mostrarnos a nosotros cómo ha evolucionado estas variables meteorológicas a través del tiempo. Y este es uno de los resultados, digamos, más importantes e inéditos para nuestro país y ha probado algo que para la ciencia era hipótesis. Analizar el tiempo en el estado pasado con los datos provenientes de nuestras estaciones en el Perú, pues ha probado que el cambio climático sí es de escala global, que el cambio climático sí tiene impactos. Pero lo que hemos comprobado aquí es que deben ser analizadas a una escala local. Si ustedes observan ese mapa, pues tienen puntos azules y puntos rojos. De manera muy simple. Los puntos rojos son aquellos que nos dicen que esas variables se están incrementando a través del tiempo. Y los azules, que estas se están disminuyendo a través del tiempo. ¿Qué significa eso entonces de manera general en nuestros mapas? Que no, que a pesar de que la temperatura media global de la tropósfera se está incrementando en el concepto de cambio climático, en el Perú ese incremento de la temperatura está ocasionando en algunos lugares disminución de la precipitación y en otros incremento de la precipitación. Por lo tanto, si yo quiero resolver el problema, por ejemplo, en Cusco, no es lo mismo que resolver el problema en Montaro. Porque en Cusco las precipitaciones aumentan y en Montaro las precipitaciones disminuyen. Esa es la singularidad de nuestro país. Y por eso que este trabajo se hace importante. Porque si vemos, por ejemplo, en Loreto que las temperaturas están disminuyendo, nos vamos a San Martín y las temperaturas están aumentando. Por lo tanto, no puedo tratar al país en su conjunto. Debo tratar a escala local. Y este resultado es importante y se ha impuesto en niveles de ciencia, a nivel internacional, para probarla a los científicos y decirlo. Debemos tratar al cambio climático a pesar de ser el fenómeno de escala global a escala local. Principalmente en nuestro país. La siguiente, por favor. Y bueno, posteriormente, obviamente, se generan los escenarios climáticos y este es un mapa que nos muestra cómo iría a cambiar el clima hasta el 2030 en el Perú. Esto a una variación anual y podemos generar también la siguiente, por favor. ¿Pasa? La disponibilidad hídrica y decir, ok, cómo va a evolucionar la disponibilidad hídrica hasta el 2030 en nuestro país. ¿Cuáles van a ser los grandes focos de localización de este recurso que podemos aprovechar y esto ya nos sirve para planificar hasta el 2030? ¿Verdad? La siguiente, por favor. Y bueno, los escenarios también pueden ser calculados a estaciones del año. La siguiente, de temperaturas. ¿Pasa? La temperatura sigue siendo máxima y mínima y la siguiente, de precipitación. O sea, podemos calcular los escenarios para prestaciones del año, para los meses, para los próximos 30, 50 años. La siguiente. Y obviamente, para esto tenemos que pasar por una fase de modelamiento en este caso, es para mostrar de modo numérico aquel retroceso glacial que yo mostré en la cuenca de Sama. La siguiente. Y esto pasa por un proceso, obviamente aquí nuevamente, de simulación. Creo que todos estamos familiarizados. Hay que hacer un proceso de simulación, de validación de los modelos que vamos a utilizar para después, dale un clic, por favor, para después recién hacer las proyecciones hacia el futuro y decir, realmente, esta es la cantidad de agua que vamos a tener en este glaciar. Y para esto se desarrollan modelos hidroglaciares, ya no solo de disponibilidad hídrica, sino considerando el retroceso glacial en masa de los glaciales. La siguiente. Y obviamente, el otro aspecto de estudiar el cambio climático e involucrar a la sociedad, a la población y a los diferentes sectores es definir, por ejemplo, qué es lo que iría pasar con el cultivo de la papa en Puno. Puno es una de las regiones donde producimos más papa y con una proyección al 2050, lo que nosotros hemos encontrado para escenarios en el que se incrementen los gastos de efecto invernadero y escenarios en el que se mantenga el nivel de gases de efecto invernadero, hemos encontrado que los niveles de rendimiento en Puno al 2050 disminuirían. Eso significa que hay que tomar medidas para que estos niveles de rendimiento del cultivo de la papa en Puno pues no disminuyan. Es lo que nos interesa. La siguiente, por favor. Y entonces, para obtener todos aquellos resultados que yo acabo de mostrar, hay que procesar cantidades de información. Estas son informaciones provenientes de estaciones de superficie en la parte superior y en la parte superior estaciones de altura. Medimos a la atmósfera en tres dimensiones, en latitud, longitud y altura. Debemos monitorar a la atmósfera en toda su estructura tridimensional. Estas son estaciones meteorológicas localizadas en superficie. Este conjunto de estaciones más la siguiente, provenientes de satélites tienen que ser procesadas en un sistema computacional que soporte, digamos, resolver aquellas ecuaciones físicas, si ustedes se remontan a la primera ecuación o segunda ecuación de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, cuantificada con este conjunto de observaciones en toda una grilla determinada, deben ser resueltas de manera rápida porque tengo que dar el pronóstico de cada siete horas o a cada tres días o a cada dos meses. En ese sentido, la evolución de la investigación científica en ciencias de la atmósfera también viene acompañando de la evolución del sistema computacional. Cenami inicia su proceso de soporte computacional teniendo Pentium 3 hasta Pentium 4 donde cada uno obviamente tenía un disco duro y no teníamos una memoria de almacenamiento. En 2007 se arma por primera vez un sistema de clústeres de Pentium 4 en Cenami para correr un modelo para generar escenarios climáticos y tardamos aproximadamente un año y medio en correr un modelo para el Perú a una resolución de 60 kilómetros. Es decir, darnos información a cada 60 kilómetros. Pero vemos que eso es insuficiente porque si acabo de mencionar que irnos de la costa a Chosica ya tenemos tres o cuatro tipos de clima y ahí no tenemos ni 60 kilómetros de distancia. Por lo tanto es insuficiente. Tenemos que mejorar el sistema computacional. En 2010 Cenami adquiere un sistema Blade para correr los modelos en un tercio de tiempo a una resolución de 20 kilómetros. Los resultados podrán obviamente salir este año a disposición de la comunidad. Y obviamente este año estamos invirtiendo en que ese sistema computacional debe tener una infraestructura adecuada para soportar el trabajo de las 24 horas del día y estamos trabajando en elaborar un cableado estructurado debidamente certificado para soportar ese sistema Blade que tenemos en Cenami. la siguiente por favor. Y de lo que no teníamos memoria de almacenamiento capacidad RAM pues actualmente Cenami está trabajando con una capacidad de almacenamiento de 29 terabytes y con una velocidad que supera lo que imagínense ustedes 30, 40 veces la velocidad de procesamiento de una 24 digamos. La siguiente por favor. y en ese sentido Cenami ha comenzado a trabajar en obtener bajo digamos lo que ya hemos avanzado en conocimiento lo que ya tenemos en soporte computacional hemos comenzado a generar lo que nos ha respondido los trabajos iniciales que nos han dicho trabajemos el cambio climático a escala local. Entonces desde los 2005 nosotros venimos trabajando en la generación de escenarios climáticos a escala local. Debemos elaborar aquellas estrategias de adaptación en cambio climático a escalas locales y bueno estamos acabando ahora últimamente dos proyectos el proyecto PRA que es un proyecto de adaptación al cambio climático considerando el retroceso glacial y el proyecto PAP que es un proyecto de adaptación al cambio climático donde el principal impacto es la agricultura en regiones de Cusco Mantaro y Amoriva. Algunos de los resultados pasa por favor algunos de los resultados estos son escenarios exclusivamente para fibra que obviamente te dan una mayor resolución un mayor enfoque una mayor visión de lo que te podría dar un escenario a nivel nacional y pasa pasa nomás por favor estas son para la de Moyo Bamba y la siguiente y en fin estamos trabajando como decía para generar escenarios a escala local. Y dentro de esto el último reto que se introduce pasa de nuevo dale glisno el último reto que se introduce en términos de investigación científica basados en cambio climático y en lo que esta ciencia realiza es involucrar como decía a la sociedad. Se ha establecido una metodología que yo creo que es bastante aplicada a cualquiera de las áreas en las que ustedes trabajan y debemos comenzar con el proceso de relacionar aquellos sentires de la sociedad. Es decir si tú tienes a tu abuelo tienes a tu padre decir antes antes en invierno no hacía frío y ahora hace frío o cuando yo me iba a la molina pues hacía calor y ahora cuando voy en el grano está corriendo viento. Son percepciones que obviamente son medidas son cuantificables y tienen una explicación científica y eso se da pues para cualquiera como yo para cualquiera de las áreas entonces hay que relacionar ese sentir de la sociedad con la data científica con la finalidad de que le demos la explicación científica a aquellas percepciones ancestrales ya perdidas y ya olvidadas y poder recuperarlas. Mientras tenga una actividad humana un sustento científico definido esa no se pierde y puede ser replicada y es el primer objetivo de entender el cambio climático. para después conocer el estado presente decir ok pues tengo mi teoría atmosférica tengo los requerimientos ya sé qué es lo que necesito debo elaborar debo utilizar qué tipos de herramientas dentro de las metodologías de los requerimientos y las herramientas está todo aquel conocimiento de estadística inclusive muchos estamos utilizando ahora las herramientas de SIG tenemos que utilizar la parte del modelamiento si quiero yo evaluar el impacto del clima con respecto al nivel económico de un país pues no voy a tener un modelo económico si quiero yo evaluar el impacto del clima con respecto a la evolución digamos demográfica tengo que tener un modelo demográfico tengo que tener un modelo agrícola si se trata de niveles de productividad tengo que tener para todo existe un modelo numérico y esas son nuestras herramientas y obviamente establecer en el estado presente los retos ¿para qué voy a entender la relación del clima y el crecimiento poblacional? ¿cuál es el objetivo? debo responder en el estado inicial esas preguntas y a todo ese proceso de relacionar lo que la sociedad dice la data científica mis requerimientos herramientas y mis retos nosotros le denominamos condiciones iniciales después de entender esa condición inicial es que recién paso a entender o a tratar de explicar o conocer qué es lo que ha pasado a través del tiempo realmente lo que yo entiendo en este presente de la relación clima crecimiento demográfico o clima e inmigración era antes igual entonces me proyecto del pasado para seguir entendiendo bajo ese mismo concepto todo ese proceso de evolución para después obviamente recién ir al futuro y decir creo que esto puede ocurrir pero todo en función a un modelamiento físico a un modelamiento donde se involucran las variables que sean de interés de cada uno de ustedes para después generar un modelo conceptual trabajar en cambio climático no es trabajar solamente con la información climática es trabajar con toda la información que envuelve a la sociedad y entonces se involucran variables del aspecto social del aspecto económico de la población con producción costumbres entre otras variables esa la define quien está haciendo la población cuáles son las finalidades principales de saber si nosotros hacemos este modelo conceptual lo proyectamos hacia el pasado del pasado hacia el presente pues estaremos en términos técnicos nosotros conociendo la climatología dale click por favor la climatología y a lo que a nosotros nos interesa obviamente es pensar qué es lo que va a pasar en el futuro pues si hacemos un proceso de proyección de este modelo conceptual hacia el futuro estaremos hablando de adaptación y es lo que nosotros debemos hacer generar estrategias de adaptación y esta gráfica solo representa el hecho de decirles que hablar de cambio climático involucra a cada uno de ustedes en sus respectivas funciones y bueno para mostrarles a ustedes algunas de las publicaciones que nosotros tenemos como les había mencionado el grande reto en nuestro país es que estamos mal localizados tenemos más agua donde hay menos gente tenemos menos agua donde hay más gente entonces esto se reduce a un problema principal que es la gestión del recurso hídrico en el país comenzamos el año pasado con un programa integral entre el cenami y la autoridad nacional del agua para establecer estrategias de gestión del recurso hídrico en el país de corto hasta largo plazo desde la variabilidad climática hasta el cambio climático y actualmente estamos en la fase de implementar las redes de monitoreo adecuadas para cuantificar el recurso hídrico disponible y hacer la proyección respectiva para fines de planificación es nuestro problema ser creo que yo no estuve acá en Lima hace unos 10 o 15 años creo que pero he escuchado hablar de que nosotros hemos pasado por faltas y necesidades de agua en Lima y estábamos con problemas más o menos similares como hace 5 años me cuenta la gente de que si iban con digamos a recoger agua en los parques había necesidades de recurso hídrico ¿a qué se debe eso? ahora nosotros debemos planificar eso para que no podamos volver a pasar por lo mismo no tenemos la necesidad de tener que pasar necesidades de recursos hídricos sabiendo que nosotros tenemos un recurso hídrico en abundancia en nuestro lugar pero debemos conocer esa distribución para poder planificar y elaborar la estrategia adecuada para el aprovechamiento de ese recurso y es lo que CENAMI ha iniciado el año pasado y estos son los primeros resultados de ese sistema integral de gestión del recurso hídrico la siguiente por favor y bueno la ciencia sí gracias bien la ciencia no puede quedar con el investigador la ciencia requiere ser difundida pues de hace un tiempo nosotros hemos percibido de que principalmente en ciencias de la atmósfera si queremos hablar a nivel del país probablemente sea similar pero en ciencias de la atmósfera no existe una difusión de todos los resultados científicos que se vienen realizando en ese sentido el CENAMI ha promovido desde el año 2009 la creación de la revista peruana geoatmosférica la RPGA que es una revista aún no llega a ser una revista de nivel A este año ella será indexada como cualquier revista de nivel A pero pasa por un proceso de revisión y calificación a la que todos ustedes están invitados a escribir y someter sus artículos tenemos un conjunto un comité consultivo que revisa los artículos un comité editor entonces esta es la primera revista peruana geoatmosférica donde pueden encontrar ustedes artículos de meteorología hidrología agrometeorología y ambiente y a donde todos ustedes también están invitados a someter sus artículos para publicación como estamos en fase de indexación y obviamente sabemos de la realidad de nuestro país donde es difícil publicar y obtener una publicación científica el cenami está poniendo un presupuesto a disposición para la publicación es decir no les cobramos absolutamente nada por publicar sus artículos en esta revista la necesidad ha sido de que tenemos que tener una posición internacional cuando vamos a reuniones internacionales nos dicen ¿y qué se ha hecho en el Perú en estas ciencias? le puedes contar pero mientras el científico no publique no existe el científico debe publicar en algunos casos el científico debe patentar en esta ciencia debe publicar si no está publicado lo que has hecho no sepa en el aspecto nacional pues debemos difundir estos resultados que les sirva a los siguientes usuarios esta información para fines de planificación y para uso y en el aspecto institucional obviamente somos la única entidad científica en esta área y por lo tanto debe tener la base científica debidamente sólida y por eso es que se promueve la publicación de lo que nosotros realizamos en términos científicos y obviamente para el conocimiento de la sociedad ese es el objetivo de nuestra revista y todos están invitados a someter sus artículos a él si aún tienen alguno pues tenemos en el plazo hasta el 15 de agosto para recibirles que será publicado en octubre de este año la tercera edición la siguiente por favor y bueno dejarlos a ustedes con un pensamiento que dice todo aquel que quiere estudiar medicina correctamente debe conocer las siguientes materias primero debe tener en cuenta los efectos de cada estación del año y las diferencias que existen entre ellas en segundo lugar debe estudiar los vientos fríos y los cálidos tanto los que son comunes a todos los países como los que son propios de cada región creo que esto resume todo aquello que yo venía mencionando el clima es inherente a todas las actividades del ser humano y esto lo dijo dale un clic por favor esto lo dijo Hipócrates en su tratado de los aires las aguas y los lugares es que todavía nosotros no lo conocíamos pero ya existía esa relación la siguiente por favor y bueno agradecerles a ustedes su atención dale clic por favor y dejarlos pues para que invitarlos a visitar la página web de Cenami cualquier consulta mi correo electrónico el correo de la revista la rpga y finalmente si ustedes necesitan una información adicional de Cenami que es lo que pueden darle un clic por favor tenemos una oficina de comunicación a donde ustedes pueden entrar en contacto y pedir solicitar la información necesaria en la página web de Cenami hay un link que nos va a direccionar a la revista la rpga y donde ustedes pueden bajar todos los artículos publicados hasta la fecha de manera gratuita muchas gracias por su atención y ahora quiero hacer entrega al nombre del Encuentro Científico Internacional y de todos ustedes esta certificación como recuerdo de nuestro de sus encuentros Siguiendo con nuestro programa vamos a aportar a nuestros gracias ¡Gracias! Gracias Gracias por ver el video